¡Gracias por ver el video! ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo. ¡Cuéntales lo que hiciste! ¡No! ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Venga! ¡La verdad! ¡La verdad! ¡Muy bien! ¡La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí! ¡La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú! ¡Eres un fracasado, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! 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 No! ¡Vamos! ¡Joder ahí! ¡Joder! ¡Es muy insistente el tío! ¡Joder! ¡Cauna leche, tío! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antisuero! ¡Ya! ¡Curaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Oh! ¡La esquivó! ¡Buena, hijo de perra! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Descuentaremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡Joder! Otra vez que... Y otra vez que me tiras. ¡Toma ahí! ¿Cuánto te paga Osborn por protegerla? ¡No lo estoy protegiendo! ¡Sólo quiero salvar la ciudad! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¡Niño objetos! ¡Joder! Buscando putos objetos para lanzarle, pero... ¡No hay ni uno! ¡Joder! ¡Qué pesado el tío, eh! ¡Qué ha sido del hombre que quería ayudar a la gente! ¡El débil! ¡El perdedor! ¡Ha desaparecido! ¡No te caigas de nuevo! ¡Oh! ¡No estás pensando con claridad! ¡Al contrario! ¡Basta de juego! ¡Joder! ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Oh! Peter, ¿pero no me escuchaste? Lo sabías. No te saldrás con la tuya. Significa mucho para mí. No más que para mí. ¡Para mí también! ¡No ves el daño que estás haciendo! Nunca lo entenderás. No has sufrido como yo. ¡No querías estar de mi lado! ¡Lo estaba! ¡Pierza! ¡En el hombre que eras! Ese hombre ya no existe. No puede salvarme, Peter. Entonces tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eras mi héroe! ¡Significa mucho para mí! ¡Odio, que me obligues a hacer esto! ¡Ibamos a cambiar el mundo! ¿Ya te has cansado? No es cansancio. Es dolor. ¡Otto! ¡Para! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. ¡Estoy de ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡El antisuero! ¡No! ¡No! Peter. Eras como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente. Tu conciencia. Tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber. Una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás. aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores, aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Devolucirte todo por la borda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla. Juntos. Si me ayudas, haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! Como me internen, se llevarán mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. y además te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. Peter. Aunque sea lo que más me duela. ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas. Quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben, también lo estaría. Has salvado a tanta gente. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. Dejiste. No sé qué tengo que hacer. No sé qué. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tres meses después. ¿Y bien? Hola, Mary Jane Watson, editora asociada. Enhorabuena. Gracias. Sabía que podrías. ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? No, que va, pero... Enseguida os atiendo. Gracias. Estaba pensando en cambiar de carrera. Sí, quiero montar un restaurante. Lo siento. Es que eres científico y muy bueno. En mi último proyecto creé a un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad, así que... Ya. Bueno... El pollo al curry te queda genial. No sé, pero la masa es otro asunto. ¿Vas de camping? Oh, mi apartamento nuevo no está disponible todavía, así que me quedaré en casa de Miles hasta entonces. Oh. Si quieres, puedes quedarte en mi casa. Si quieres, claro. No, quiero decir que sí, o sea... No, no es que no quiera, quiero decir que claro, que sí, que quiero, pero... Sí, si quieres tú. Nunca he dejado de querer. Ni yo. Menos mal que algo acaba bien, joder. Todos son crisis y cosas malas. Algo bueno. Y por aquí se termina el juego, amigos. Dejad en los comentarios qué os ha parecido. Yo creo que a lo largo de la aventura he dejado clara mi postura. Este es un excelentísimo juego. Tiene una jugabilidad que me encanta. Unos combos maravillosos con muchas posibilidades, ya sea en tierra, en aire. Puedes hacer miles de combinaciones. También gracias a los artilugios, ¿no? Tienes un abanico impresionante para elegir, ¿no? Entre las telarañas, que si el dron eléctrico, que si la bombita esta que explota y llena todo de telarañas. O esa bombita que hace que se eleven los enemigos. Puedes hacer mil cosas, mil cosas. Y eso le añades que el personaje tiene una captura de movimiento 10 de 10. Pondría 20 de 10, incluso. O sea, le daría más notas. Porque el tío no para de hacer cosas, de piruetas pa' aquí, pa' allí. No para de mover el cuerpo, de hacer mil formas de parkour distinto. Y eso en un juego es rarísimo, rarísimo. Tiene una captura de movimiento que, vamos, es que es para aplaudirles. Para aplaudirles. Es como una película. O incluso mejor. Es que tiene más movimientos. Porque al ser un juego, pues dicen, venga, tal, vea, pim, pam, por aquí, tal, va, va, va. Mil cosas, mil cosas. Marvel de Spiderman. Oh, my God. Bueno, no soy un experto, pero lo importante es la forma de pedírselo. Estoy muy nervioso. Bueno, ¿dónde ponemos esto? Aquí mismo. Vale. Esto, Pete. Sí. Yo tengo que hablarte de algo que no puedo contarle a mi madre. ¿Y qué es? Bueno, es que me han estado pasando cosas raras en el cuerpo. Bueno, estás en esa edad en la que el cuerpo experimenta cambios y habrás notado que algunas zonas de... No es eso. Creo que... Mira, mejor te... Te lo enseño y ya. No, no tienes que ver... Es muy raro, ¿verdad? Quizá no tanto. Vaya. Interesante. Muy interesante. Spider-Man 2. No, no, no. Marvel's. Spider-Man 2. Confirmado, amigos. Dentro de dos o tres añitos, seguro. La historia principal que nos han contado ha estado de puta madre. Las cosas como son. Desde el principio hasta el final, la historia ha sido interesante. Sobre todo al final, ¿no? Que es cuando ya los villanos ahí salieron todos juntos, formaron equipitos, ¿no? Y todo eso por mí. Esa parte fue la polla. Pero desde el principio hasta el final, muy interesante. Me ha encantado. Y seguro que a vosotros también. Vaya, vaya. Creo que veremos alguna escena en plan duende verde. Que insinúe su creación. Sí. Ahí tiene que estar el traje, joder. Faltaba tan poco. Pero no me rindo. Encontraré una cura. Lo prometo. Es... ¿Él? ¿Jarre? Te quiero, hijo. Es Harry. Es Harry. La banda sonora, bueno, ha estado correcta. Ha sido correcta. No ha destacado. Pero ha estado ahí. Bien cumpliendo. El mundo abierto que hemos probado. Ha sido también muy, muy amplio. Muy bonito. Los edificios muy bien puestos. Probablemente... Me arriesgaría a decir que se asemeja. O han intentado calcar la ciudad de la vida real. Pues no lo sé. A lo mejor sí, ¿no? Con los edificios por aquí, por allí, por allí. No estoy muy seguro. Pero bueno. Si no han hecho eso. Y lo han creado ellos mismos. Poniendo cada edificio y cada árbol en tal sitio. Pues lo han hecho muy bien. Pero vamos. Que yo me imagino que algo habrán hecho. Copiado de la ciudad real. O todo. Porque vamos. Tienen ahí Central Park. Todo muy bien distribuido. No sé. No sé. No sé. Yo creo que está muy, muy, muy logrado el mundo. La ciudad y todo. Muy, muy bonita. Lo único que a lo mejor yo hubiera echado en falta en la historia es que algún personaje, algún otro superhéroe, al menos al final del juego, en plan poscrédito, ¿no? Se hubiera visto algún superhéroe distinto. Iron Man, ¿no? Ya que Spiderman y Iron Man, gracias a las películas recientes, pues está ahora muy unido. Desde ahí con Tony Stark y nuestro querido Peter Parker. No me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir. ¿Por qué? Un cameo de este personaje hubiera estado muy interesante. Pero bueno, calma. Este es el primer juego de esta pura saga, vamos a decirle así. Porque seguramente van a sacar un par de juegos más, dado que ahora las películas de los superhéroes están recaudando muchísimo dinero y está la cosa ahí a tope, pues yo me imagino que van a seguir dándole caña a Spiderman porque es un superhéroe muy querido por todo, es muy mediático y van a sacar juegos ahí a saco. Pero, pero como este, o sea, se tomarán su tiempo, se lo currarán sin prisas, no van a ser la típica cagada que solían hacer en años anteriores, ¿no? Sale la película de Spiderman, juego, película, juego, película, juego, película, juego. Y claro, no salía un juego como este, evidentemente, ¿no? Por eso yo creo que seguirán sacando juegos, pero, pero no tendrán en cuenta las películas, ¿no? Si la película de Spiderman sale en tal año, pues si el juego sale dentro de dos, pues sale dentro de dos. No pasa nada, no van a tener prisas, no van a intentar juntar peli y juego para vender más, ¿no? Porque está claro que si el juego, que si la película sale, vamos a poner el 20 de noviembre y pones el juego que sale el día 17 de noviembre, vamos. Las ventas, vamos, que va a saco, ese juego vende, vamos. Yuri, has vuelto. ¿Qué tal tu madre? Bien. Ya vuelve a quejarse de que no tiene nietos. ¿Vas a cogerte esas vacaciones ahora? Estás mal de la cabeza. No hay tiempo para eso. No ha llegado el apocalipsis, así que tenemos una ciudad llena de escombros que limpiar. Prisioneros fugados de Riker, demonios... He oído que los de Fisk planean volver a las andadas. Parece complicado, pero daremos la talla. Tú no. Para un trabajo así de duro, necesitamos a Spider Polly. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo has dicho! ¡Incluso has puesto la voz! No hagas que suene raro. ¡Te caigo bien! ¿Te caigo bien de verdad? Ya has hecho que suene raro. Venga, tenemos trabajo. Estoy impaciente. Spider Polly observa la ciudad. Tranquilo, pero con cierta agitación bajo su aspecto calmado. ¡Ah, qué he hecho! Gráficamente, el juego también ha estado bien, teniendo en cuenta que estamos jugando en una Play 4. Se nota, por supuesto, que es una Play 4 y no una PlayStation 4 Pro, porque los edificios y los lugares así lejanos, a lo mejor, se nota como los dientes de cierra y los dientes de cierra y el desenfoque y los granos también. Se notan esas cosas, pero bueno, es una Play 4 básica. También hay que comprenderlo, en la Play 4 Pro se verá mejor. No se verán o no se verán o no se verán tanto los dientes de cierra, el desenfoque, el granulado y esas cosillas. Espero que Insomniac ha desarrollado muy bien el juego, la ha optimizado muy bien, a pesar de que estamos jugando en una Play 4, se ve bastante bien. Las misiones secundarias, pues, algunas estaban bien, otras eran un poquito cacas, pero en general creo que son cosas que prácticamente las haces sin ningún problema, sin aburrirte. Es como, tengo que ir allí, pues mira, de camino me he pillado esto y esto, lo hago, pim pam, pim pam, tal, y al fin y al cabo, te acabas haciendo prácticamente todas las misiones secundarias y coleccionables durante la historia principal. Yo, cuando he terminado el juego, mi progreso total ha sido un 86%, así que me he hecho prácticamente todos los coleccionables y todas las misiones secundarias. Eso está bien, eso está bien. Aunque las cosas como son, Insomniac, dijiste que no ibas a hacer misiones secundarias aburridas. Hubo un par de ellas, un par de ellas. Lo de las palomas, eso, lo de las palomas me la liaste, Say, eh. Eso, lo de las palomas no, eh. Mmm, mmm, Insomniac, me la liaste. En resumen, todo ha estado de puta madre. Es que no ha habido nada que digas tú, pues mira, esto está mal, esto, no, 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 no. Todo de puta madre. Chapo por Insomniac y por Sony. Espero que os haya gustado. Si es así, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros al canal y recordad que podéis seguirme, pero no por la calle, sino por las redes sociales que están abajo en la descripción. También encontraréis en la descripción distintas formas de ayudar al canal, ya sea mediante Patreon o, por ejemplo, donaciones gratuitas, que simplemente son probar aplicaciones en vuestro móvil. Hasta la próxima, campeones. Adiós.